Querida, no sé tu casa cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me vivo emborracheando y ándale Me dicen que soy un necio porque me vivo tomando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vienes como son lindas estas borracheras y ándale Pero que me pasan las horas paseando botellas y ándale Somos Santa María Music Querida, no sé tu casa cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me vivo emborracheando y ándale Me dicen que soy un necio porque me vivo tomando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vienes como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas pasan las horas paseando botellas y ándale Pero si vienes como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres andarte cuidando y ándale Gustavo García y sus elegidos y señores que bonito ¡Oh!